Oye chiquito, ven pa' acá, tú sabes que hay un bicho que dice camarón que se duerme y la corriente se lo lleva Oye, no piérdete el muchacho, vamos a bailar, te vamos a gozar con el ritmo de combo salsa Oye, tú sabes bailar, yo sé que voy a saltar, prepárate Chiquito, chiquito, chiquito mío chiquito, mi esta ahora en tu vida, mi esta que tú por venir, para vivir bien este mundo Chiquito, chiquito, chiquito mío chiquito, mi esta ahora en tu vida, mi esta que tú por venir, para vivir bien este mundo Mona babola ya mokili, nami kabari papa sinangay, pana hoyo bazangindako, bazangi vilamba pemaso Nami tunakatango nyoso, morobito sungabango Batadama nabaze laloko, labana imbua, bazanga babonti, bazanga masungipo, solo ele kabango Chiquito, 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 chiquito mío chiquito, mi esta ahora en tu vida, mi esta que tú por venir, para vivir bien este mundo Mi telen ganotango nyoso, penbeni abafoulou, bilé y abansoto, po bazanga kamakokiki, tonsali sabango Libokoya konfungo, bazanga kabango, bazanga kabango, bazanga kapelika, sabonjeto, ekonki bandon Namokili hoyo yayao enalya kon sungabango nika Chiquito, 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 chiquito mío chiquito, mi esta ahora en tu vida, mi esta que tú por venir, para vivir bien este mundo Chiquito, 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 chiquito mío chiquito, mi esta ahora en tu vida, mi esta que tú por venir, para vivir bien este mundo No tiene nunca la primera piedra si tu techo es de cristal, pero lo escupe para arriba, si no te busques un paraguas En este mundo tan cínico, nadie quiere a nadie Tira de la calle Chiquito, sin familia ni rumbo Chiquito, si pudiera trabajar Chiquito, o que le falta un brazo Chiquito, la pierna, la pierna nene Chiquito, camarón que se entuerme Chiquito, la corriente Chiquito, te lo llevan, lo llevan, lo llevan Chiquito Chiquito, 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 ch O que le falta un brazo Chiquito La pierna, la pierna, nene Chiquito Camarón que se duerme Chiquito La corriente Chiquito Se lo llevan, lo llevan, lo llevan Chiquito Se lo llevan, lo llevan, lo llevan Chiquito Porque cuando te digo que te quiero mi vida Es porque te adoro Chiquito Ay niño Cuídate, oye, cheque Chiquito Te lo van a pegar Chiquito Se lo llevan, lo llevan, lo llevan Chiquito Se lo llevan, lo llevan, lo llevan Chiquito Se lo van a pegar Chiquito Dale niño Rodríguez Acaricia Va acariciando Oh, oh, oh Es como Ahí la va, ahí la va Ahí la va